Nos sentimos muy bien ya que fue una victoria muy importante, fue un juego muy difícil, cerrado desde el principio hasta el final, en casa ajena, creo que estos muchachos se merecen un premio, creo que se lo ganaron, jugaron de corazón y fue un juego muy importante para nosotros, ahora seguiremos la batalla, que seguiremos avanzando, ahora vamos a enfrentar a los metros, que son equipos muy buenos, muy competitivos y trataremos de pasar a las finales. Un equipo de mucha tradición ganadora, siempre hemos clasificado a las semifinales y este no era el caso, que no íbamos a quedar afuera, gracias a Dios las cosas salieron bien, este es un equipo de mucha mítica, de mucha tradición, de mucho ego, de mucho orgullo y las cosas gracias a Dios se dieron hoy por la puerta grande. Con los metros estamos enfocados a jugar un juego más organizado, porque son un juego que tiene muy buenos jugadores, mucha profundidad igual que nosotros y tratar de detener el hombre alto de ellos. Ahora mismo tenemos varias lesiones, ya tenemos a Cebollita lesionado, a Jaime Llorada lesionado y creo que tendremos que enfocarnos en eso en estos días para que las cosas mejoren. Este triunfo se lo quiero dedicar al señor Faisal Abel, que es el señor que siempre ha estado aquí con nosotros apoyándonos desde un principio y a todo el pueblo de San Francisco de Macorí, a mi familia y a Dios en especial.